Bueno chicos, hoy vengo a hablarles de lo más bonito, de lo más esperanzador y por tanto también lo más surrealista que podía pasar en Argentina y que por suerte es verdad. Y aunque se dé por motivos que desearíamos que no tuvieran que existir es un caso que con un poco de suerte va a evitar que existan muchos casos más como este. El asesor de Alejo Oroño. Alejo Oroño fue un chico de 22 años que la semana pasada fue asesinado por su pareja y madre de su hijo. La pareja de Alejo lo maltrataba de forma sistemática y de hecho Alejo había intentado denunciarla. Aún con todos los riesgos que esto supone para un hombre donde por el hecho de ser hombre y por acarrear el rol de género de macho, protector, proveedor que no está autorizado a quejarse sino a resolver los problemas de otros no solo lo llevó a tener miedo de denunciar por todos los riesgos que esto obliga a correr a un hombre sino que además en el momento en el que se atrevió y puso la denuncia en la comisaría no se la tomaron. Algo parecido había pasado con el caso de Úrsula Bahillo asesinado también la semana pasada por su expareja. Úrsula había denunciado 17 veces a su expareja y la vez número 18 no le tomaron la denuncia por ser sábado en la comisaría de la mujer. Y sería una frivolidad entrar en por qué se le terminó dando mucho más espacio mediático al caso de Úrsula que al caso de Alejo. Así que sencillamente vamos a pasar a comentar qué es esto que estamos celebrando hoy. ¿Por qué hoy hay algo que celebrar? Pues el motivo para celebrar es que el diputado sanjuanino Eduardo Cáceres presentó el proyecto de la ley Alejo pretendiendo ampliar los límites de la ley Micaela que se sancionó hace un par de años a través del asesinato de Micaela García. Lo que contempla esta ley es, entre otras cosas, una capacitación en género para todos los ámbitos del Estado y de la educación para saber atender a los casos de violencia contra la mujer. Parte del proyecto de ley lo que dice es que Alejo como hombre le daba vergüenza denunciar a su pareja y que cuando intentó hacerlo no le tomaron la denuncia, como les había comentado. El proyecto de ley también contempla, además de capacitación obligatoria, extendida no solo al género femenino, sino a toda la diversidad de géneros y cómo se manifiestan estas diferencias de género en cada uno. También establece una línea gratuita de atención para víctimas, comisarías especializadas en atender todo tipo de denuncias que puedan tener matices diferentes en función del género, un observatorio en el que se pretenda recoger correctamente no solo estos casos, sino además los casos de falsas denuncias, y tipificar las denuncias falsas y el impedimento de contacto con los hijos como una forma de violencia psicológica. Evidentemente esto es lo que todos desearíamos que sucediera tanto en Argentina como en España como en el resto de países. Y por eso el simple hecho de que este proyecto pueda llegar a existir y a ver la luz supone un progreso enorme. Y podemos ver cómo son los mecanismos de este tipo de instrumentalización, en específico en el caso de las denuncias falsas, con el propio caso del impulsor de la ley, Eduardo Cáceres. Eduardo Cáceres hace poco más de un par de meses fue denunciado por violencia de género. Y ya voy a hacer otro vídeo específicamente para desmontar esta falsa denuncia con todas las letras, porque está llena de cosas raras e instrumentalización. Pero para que puedan tener un poquito de información ahora, por un lado, Jimena jamás fue pareja de Eduardo. El día anterior a interponer la denuncia, Jimena llamó 22 veces a Eduardo y le envió whatsapps con frases como Llámame ya, qué pena que no me atendés, te voy a denunciar por violencia de género, de esta no salís, nene, y me encargué de hacer varias cosas esta mañana. Jimena había concertado una cita para un full face, que es un tratamiento estético de pómulos y nariz que deja lesiones en la cara durante un par de días. Además, varias cámaras de seguridad demuestran que todo su testimonio es completamente falso, pero entraré en detalles sobre este punto en un próximo vídeo. Y para terminar con un par de datos rápidos más, la denuncia la hizo pública el día 25 de noviembre, Día Internacional por la Violencia contra las Mujeres. Un poco sospechoso, ¿no? Y reconoció públicamente en medios de comunicación que si la justicia no le hacía caso, pretendía que las redes sociales sí lo hicieran. Confío en la justicia social. Quiero verlo después de todo esto y después de todas las mentiras que yo tengo para acreditar y para desacreditarlo, aunque no sea a través de la justicia, sino a través de las redes sociales, si él va a poder salir a la calle y va a poder mirar a alguna mujer. ¿Es esto que hace una política asumiendo su intención de violar el Estado de Derecho y reconociendo su desconfianza por el sistema judicial? Bueno, sigamos viendo el vídeo. ¿A vos te parece que una persona, no lo vamos a llamar de otra manera, que a una persona que tiene una denuncia por violencia, nosotros, los sanjuaninos, lo podemos llevar de candidato? Recordemos que si él no iba de candidato, iba ella. Y que además es quien lo seguía en la lista. Esto quiere decir que si por algún motivo Eduardo dejaba de ocupar su banca, la siguiente que pasaba a ocuparla era ella. Jimena Martínez, quien realizó esta denuncia, presentó unas imágenes de ella con la cara lesionada. La respuesta por parte de Eduardo fue que en el mismo día en el que ella se tomó esas fotos, había asistido a un tratamiento estético para la cara que genera lesiones y moratones en la cara. Y que esto era efecto de ella. Podemos ver hasta qué punto este tipo de problemáticas afectan a los hombres cuando el simple hecho de ser denunciado significa para la prensa un condenado, un delincuente, una persona a la que no se le puede escuchar una propuesta digna. Porque partimos de la base dogmática de que ninguna mujer podría estar interesada en instrumentalizar una ley que la beneficia para conseguir beneficios externos. Y sin embargo, somos mucho más propensos a pensar, en ambos casos sin pruebas, que el hombre puede ser un maldador. Y que esto además nos lleve a neutralizar una propuesta dálida que no pretende restarle importancia a otras víctimas, que no pretende desproteger a la mujer, que lo único que pretende es acabar con la indefensión en la que se encuentran los hombres maldados. Y hagamos hincapié en esto, los hombres maldados. No es un beneficio para los hombres como grupo para poder escaquearse de una denuncia, para poder escaquearse de una condena. Entre las fuentes que se utilizan para defender el proyecto, se encuentra una de las fuentes que yo les comento a ustedes periódicamente, que es el informe que recoge más de 12.000 estudios alrededor del mundo, del Partner Abuse State of Knowledge. Una de las cosas en las que concluye este estudio es que los casos de violencia en la pareja son superiores de mujer a hombre que de hombre a mujer en estudiantes de edad de secundaria, de instituto, como diríamos acá en España. Si en las generaciones más jóvenes ya estamos viendo una tendencia de maldado de mujeres hacia hombres, superior que de hombres hacia mujeres, me parece que si somos honestos para con la lucha, si desde el fondo de nuestro corazón nos importa proteger víctimas y no impulsar discursos, entonces tendríamos que empezar a prestar un poquito atención a cómo se está equiparando la balanza. Hoy en día los hombres se encuentran en una situación en la que las mujeres se encontraron hace varias décadas. La situación de ir a denunciar a tu pareja que te está maldando y que en la comisaría te digan que vayas a resolver los problemas con tu pareja. Antiguamente había casos donde la mujer iba a denunciar a su pareja maldado y la policía le avisaba al hombre de que venga a recoger a su mujer que lo había ido a denunciar. Esos casos han existido y están documentados. Han pasado muchas décadas desde eso. Hoy en día es al hombre al que cuando va a denunciar a su pareja le dicen que vaya a casa y resuelva sus problemas con su mujer. También citan un informe de la Oficina de Violencia Doméstica. Este es un organismo dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y concluyen que el 23% de las personas denunciadas por violencia en la pareja en 2019 fueron mujeres. El 23% de un total de 100, evidentemente. Si con todo el estigma que ya supone para un hombre denunciar a su pareja existe un 23% de mujeres entre las personas denunciadas, imagínense a cuánto podría ascender el número si pudiéramos quitarle el peso de sus espaldas a los hombres para que se sientan libres de denunciar, para que no se sientan víctimas de segunda y para que en consecuencia no se violen sus derechos fundamentales. En 2018 se suicidó Agustín Muñoz, un chico de 18 años al que habían denunciado falsamente. La chica, luego del suicidio del chico, reconoció que la denuncia era falsa. Era su mejor amiga. En España, país en el que vivo, desde 2004 rige la Ley Integral de Violencia de Género, ley que consiente una serie de barbaridades. En primer lugar, contrario a lo que dictan los organismos internacionales como la propia ONU, considera que la violencia de género es toda violencia que se da hacia una mujer por parte de quienes estén o hayan estado ligadas a ellas por relaciones de afectividad. Evidentemente, esto únicamente rige para los hombres. La ONU define la violencia de género como toda violencia que se dé por un motivo de género y no de un género a otro. Además, reconoce que pueden vivir las hombres, mujeres, niños y niñas. Sin ir más lejos, también el Convenio de Estambul, convenio al cual España está adherido, reconoce que la violencia de género la sufren las mujeres en mayor medida, dejando espacio al entendimiento de que los hombres también pueden sufrirla. Sin embargo, como dije, España decidió no hacer caso a lo que dictan los organismos internacionales que es la violencia de género. Y en base a esto, se condenan como violencia de género situaciones de violencia recíproca. En 2016, se realizó un informe por parte del Poder Judicial sobre el funcionamiento de la Ley Integral de Violencia de Género en el que se recogen 500 casos que según el propio Poder Judicial son representativos de todas las denuncias. En este informe se incluye un caso de una pareja que salió juntos de fiesta. En un momento de la noche no podían ponerse de acuerdo en qué hora volver a casa y comenzaron una discusión, probablemente también bajo los efectos del alcohol. Ella le dio un puñetazo. Él respondió con una bofeta, a lo que ella finalmente respondió con una patata. Ninguno de los dos denunció al otro. Sin embargo, las autoridades se presentaron y la propia fiscalía decidió perseguir e investigar esta situación. La fiscalía lo presentó en los tribunales donde se desestimó el caso y el juez aceptó que se trataba de una pelea recíproca y que no se trataba ni de un caso de violencia doméstica ni de un caso de violencia de género. La fiscalía recurrió, esta vez llevándolo a las audiencias provinciales. En las audiencias provinciales sucedió exactamente lo mismo. Se desestimó el caso. La fiscalía volvió a recurrir y esta vez lo llevó al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo finalmente condenó a la chica a tres meses de prisión por violencia doméstica y a él a seis meses de prisión por violencia de género. Ella había iniciado y acabado la pelea. Vamos a utilizar este caso como ejemplo. Este chico con la condena por violencia de género aún cuando se trató de una situación recíproca de haber tenido hijos hubiera perdido automáticamente su custodia de haber sido denunciado por violencia de género por su pareja cosa que no sucedió en este caso. A este hombre se lo hubiera retirado inmediatamente de su hogar de sus pertenencias y de su familia y sus hijos si los tuviera hasta resolverse el juicio que para esto pueden pasar entre dos y cuatro años en los que te perdés el crecimiento de tu hijo y donde tu hijo pierde la percepción de quién sos. Cuatro años en la vida de un adulto puede no significar tanto aunque representan el mandato de un gobernante y puede tener efectos fatales. Sin embargo en la vida de un niño cuatro años es un montón. Son cuatro años donde se está poniendo el beneficio de una mujer adulta por encima de los derechos de un niño. ¿Qué podría pasar a la hora del juicio? Bueno pues la ley interal de violencia de género de la que les hablo aquí en España también contempla el mero testimonio verosímil y no contradictorio de la víctima como prueba de cargo y esto ¿en qué se traduce? Pues en que se invierte la carga de la prueba. Que se invierte la carga de la prueba es un problema porque debemos contar con que no hay ninguna mujer mala dispuesta a interponer una falsa denuncia para conseguir un beneficio y ya vamos a hablar de los beneficios que esto trae y si existiera que evidentemente existe si hubiera alguna mujer dispuesta a interponer una falsa denuncia podría haber sido perfectamente el caso de la chica que denunció falsamente a Agustín Muñoz en ese caso dado que se toma el testimonio verosímil y no contradictorio de la víctima como prueba de cargo es el hombre el que tiene que demostrar que no cometió el delito en lugar de ser la denunciante la que debe demostrar que sí lo hizo. Esto es así en todos los delitos y esa es la importancia de la presunción de inocencia que es un derecho humano universal. Y si hablamos de los beneficios podemos poner de ejemplo las repetidas y numerosas ocasiones en las que se han destapado redes de falsas denuncias para conseguir acceso a la ciudadanía española donde hombres a cambio de un dinero se prestaban voluntarios a ser denunciados por violencia de género para que las mujeres que venían de otros países pudieran acceder a la residencia. Si una ley que pretende proteger a las mujeres puede permitir esto puede permitir una instrumentalización tan bestial que lleva en lugar de proteger a la mitad de la población a desproteger a la otra mitad es una ley que evidentemente no está funcionando. Quiero poner el ejemplo de Carlos Salgado. Carlos Salgado es un padre argentino que vive en España cuya hija fue secuestrada por su madre y llevada a Kirguistán país donde no tiene efecto el convenio internacional de la Haya contra la sustracción internacional de menores de 1980. Su hija está en un país donde sus derechos son violentados porque su madre años antes decidió interponerle a su padre una falsa denuncia por abusos sexuales en el momento en el que el padre se acercó a los juzgados a denunciar que su ex mujer no cumplía con el régimen de visitas que el propio juez había dictaminado. Al él denunciar a su ex mujer que le impedía ver a su hija ella le interpuso una falsa denuncia por abusos sexuales a la niña a la menor. Evidentemente esta denuncia fue inmediatamente desestimada y además con el tiempo el juez le terminó otorgando a Carlos la patria potestad de la custodia en exclusiva de la niña. Para cuando eso sucedió la madre que todavía no dejaba a Carlos ver a su hija se fue con la niña a su país de origen Kirguistán donde ahora mismo la madre está con una orden de búsqueda y captura internacional dictada por la Interpol. A todo el que pueda ver este video le quiero enviar un mensaje. Hablar de denuncias falsas no es un discurso simple en el que se alega que se invisibilizan víctimas no es todo lo contrario no hablar de las denuncias falsas es lo que sigue invisibilizando víctimas porque las víctimas reales seguirán protegidas. Una de las cosas que se alega en España es que por ejemplo las denuncias falsas solo representan el 0,01% del total de denuncias y esto es porque solo se contabilizan como falsas aquellas que hayan sido perseguidas y confirmadas como falsas. Esto en principio tiene sentido ¿verdad? Sin embargo hay un problema y es que por un lado dentro de esas posibles denuncias falsas no se están contando ni las retiradas de acusación que son cuando la propia denunciante retira la denuncia ni las que han sido desestimadas por falta de evidencia en un país donde el mero testimonio de la víctima cuenta como evidencia. ¿Recuerdan el estudio del Poder Judicial de acá de España que les comenté antes que recoge 500 casos representativos? Pues uno de los casos que no fueron investigados como posible denuncia era el siguiente una mujer viaja con su pareja y un amigo de su pareja en el coche del amigo de su pareja yendo el amigo como conductor su pareja como copiloto y ella en el asiento del acompañante de detrás en cierto punto del viaje ella estando por detrás de él lo hace físicamente cuando la policía llega al lugar de los hechos y detienen a la chica los propios agentes de la policía observan como la chica empieza a propinarse golpes a sí misma dentro del patrullero dentro del propio coche de la policía para luego poder culpar a su pareja de los daños ocasionados por ella misma porque así ella entonces se libraría de una condena por violencia doméstica porque se entendería que fue en defensa propia ante una situación de violencia de género además en la sentencia se informa de que era imposible que él la hubiera pudo a ella por el sitio en el que estaban posicionados como les dije este caso no fue perseguido como posible denuncia falsa entonces ¿por qué yo considero que es perfectamente normal que se empiece a tipificar tanto las denuncias falsas como el impedimento de ver a los hijos como violencia psicológica porque Carlos el padre del que hablé antes lleva desde 2016 sin ver a su hija que este año cumplió 13 años si quieren conocer más en profundidad este caso les recomiendo el libro sobre el caso y ojalá su hija pueda leer en algún momento y enterarse de la verdad casos como el de Carlos de secuestros parentales internacionales hay más de 300 al año cuando los casos de violencia de género no ascienden a más de 40 evidentemente casos de violencia de género no debería haber ni uno pero casos de secuestros parentales tampoco y son más de 300 y nadie habla al respecto por eso este es un video distinto porque hago un llamamiento a todos los organismos de derechos humanos a todas las entidades de Argentina dedicadas a proteger víctimas a todas las asociaciones a todos los políticos a todos los medios a todos los creadores de contenido y a todos los colectivos esto no es un concurso esto no es una competición nadie quiere quitarle protagonismo a ninguna problemática lo único que se pretende es enriquecer el debate y la protección y como se suele decir del otro lado está el feminismo del discurso y está el feminismo de la igualdad así que fíjate de qué lado de la mecha estás acá abajo en la descripción tenés acceso a los links a mis redes sociales además vas a poder encontrar los métodos en los que podés colaborar económicamente con el canal para que puedas seguir ganándome la vida de hacer este tipo de contenido y de hablar de estas problemáticas pero más que nada hoy los invito a hablar hablen de esta ley hablen de los problemas que acarrea no tenerlas hablen de las problemáticas de los hombres hablen porque llevo mucho tiempo escuchando que el feminismo también está ahí para las problemáticas de género de los hombres bueno pues llegó la hora de demostrarlo los amo cabezas de pollo